Aumentan a 26 los muertos por el nuevo brote del coronavirus que ya suma 887 casos diagnosticados en China. Las autoridades van a levantar un hospital con mil camas para tratar a los infectados en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote, que estará operativo durante 10 días. Además, se creará un equipo de investigación de emergencia para localizar la fuente originaria del coronavirus, realizar las pruebas rápidas y desarrollar una vacuna contra el brote. Al menos ocho ciudades de la provincia de Hubei, de la que Wuhan es la capital, han suspendido sus transportes, además de aumentar el nivel máximo de alerta sanitaria en esa provincia, así como en Shanghái y en Pekín. Precisamente en la capital, como medida para evitar los posibles contagios, se han cancelado los tradicionales festejos de Año Nuevo Chino, que comienzan este sábado. Los síntomas del coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre, fatiga, tos seca y dificultad para respirar. Gracias por ver el video.